Primero, como decía un colega tuyo recién, primero felicitar a los organizadores el cariño que brindan a donde uno va, es impresionante, así que seguramente esto después le llegará a Cuti porque esto es por él, yo simplemente soy el padre. Así que muy agradecido por el recibimiento, siempre estamos dando una vuelta por acá nosotros. ¿Alguna vez pensaste que iba a desembocar en una carrera tan brillante tu hijo? Y uno tiene el sueño, pero sinceramente nosotros lo anotamos con mi esposa para que no anduviera el niño como uno quien dice en la calle, y entonces San Lorenzo de Córdoba, es como si fuera nuestra casa San Lorenzo, después pasó a Belgrano de cual somos hinchas, estuvo también en talleres y después se fue a Italia a Génova y ahí hizo su carrera. Así que bueno, estamos muy agradecidos y muy sorprendidos, me quedo sorprendido con la cantidad de niños, y veo en ellos el sueño de, le decía un colega tuyo, el sueño de Cuti, que te emociona ver tantos niños en Belville, así que hay que apoyar a todos estos chicos, o sea, cuenten con nosotros como decía recién para lo que les haga falta aquí en Belville y ahí estaremos mientras sea deportivo, ahí estamos, ahí estamos, estamos con los clubes, aportando algún elemento, y bueno, mientras haya algún jugador importante, no importante, el niño que aprobarse, están las puertas abiertas, así que cuenten con esa colaboración también. Bueno, lo has vivido y qué recomendación, y esto es una pregunta reiterada seguramente en tu vida, ¿no? Ser papá de una estrella del fútbol, ¿te autoriza alguna vez opinar? ¿Qué dirías vos a otros papás que tienen también el sueño de que su hijo sea de la selección? No, yo lo único, como decía recién, solamente hay que apoyar a los niños, verlos, dejarlos tranquilos, dejar un papá que se divierta, y Dios dirá, ¿viste?, qué va a hacer, pero es muy importante el apoyo de los papás, porque el niño mira para el costado, para atrás, y ve que el padre lo está acompañando, es muy importante también para el niño, se siente contenido, ¿viste? O en el caso nuestro, si no iba mi señora, o íbamos los dos juntos, o iba ella, o iba yo, así que siempre lo hemos acompañado de esa manera, y sin dar tantas indicaciones detrás de la tela, para eso están los técnicos, para eso están la gente que enseña a los niños, ¿viste? Nosotros, bueno, traemos esta actividad que es un deporte bastante nuevo, no tiene más de 15 años, y se cooperan mucho los belvillenses. Bueno, ¿y ustedes sabían que acá es la capital nacional de la pelota de fútbol? Sí, sabíamos que era la capital, sí. ¿Qué sienten de estar en este territorio donde apareció la primera pelota sin tiento? No, es un orgullo enorme, la verdad, ver tanta gente con esta pasión, y tantas marcas apoyando el movimiento, es la verdad que muy, muy lindo. Bueno, vos sos el campeón, bueno, también tu hermano, pero acá la cuestión es saber cómo se logra lo que ustedes han podido mostrar. Y en una palabra podríamos decir que dedicación, esa es la clave para esto, y yo creo que para cualquier cosa que uno quiera lograr en la vida, dedicarse, dedicarse al 100% y tener un buen enfoque. No, la verdad que estar acá en Belville, que es la capital nacional de la pelota, es un orgullo, y es como estar en casa, ya que todos tienen la misma pasión. Y el tema del deporte, bueno, yo lo vi a él, que empezó antes que yo, y bueno, me pegó, me contagió eso de arrancar con el deporte. Bueno, se nota además en las coreografías que ustedes presentan, una sincronización que me imagino, como él decía, la dedicación, ¿no? Pero son horas. Sí, horas de entrenamiento durante años, por ahí no hay mucha gente que haga el deporte porque es algo difícil y que tenés que ser muy constante, y que es muy frustrante cuando no te salen las cosas, pero tenés que tener disciplina y seguir adelante.